Hola, muy buenas a todos, estamos aquí en un nuevo día en D.I.E.R.3 con Rekkebex, ¿qué tal? Muy bien, estamos en el circuito de rally cross de Shibuya en Japón, Tokio por ahí exactamente. ¿Dónde? Se ve poco. En el circuito de Sakura Gaokacho, ¿quieres intentar producir tu mejor o suficiente, no? Sakura Gaokacho, sin ritmo y sin nada, ya saco. Pues nada, 5 momentos que vamos a dar hoy en este circuito, la posición es aleatoria, yo soy cuarto Rekkebex el tío. ¡Viva Japón! ¿En serio? Me flipaba yo con eso. Me flipaba yo con eso. ¡Ah, toma el viento! Es que el asfalto se mueve muy diferente a la graba. Es que tío, te pegan un golpecito ya que de arriba, ¿eh? Por eso te lo has tomado como el D.I.E.R. Shabbax, ¿no? ¿Cómo te lo hostias? ¿Cómo no? Pues si te ha regalado, ¿eh? Si, si, con este coche ya, tío. ¿Qué le ha pasado a mi coche, por favor? El shibuya este de shibuya en principio es el... Es el balderro de rally que los que hemos visto hasta ahora, ¡jo! ¡Espantacos! Mira mi coche, tío Soy el coche fantasma, ¿eh, tío? Que va adelante, que asuma las consecuencias ¿Me ha desplegado? ¿Cómo no? Si le ha reventado Creo que lo he volcado y todo No sé ni cómo estoy conduciendo con esto, ¿verdad? A ver, tío Tío, creo que si la gente pone like Más A estos circuitos de rally Que los otros, que son de etapa Metemos más este, que es más divertido Que es de la etapa, tío ¿Suelos correr, tío? No, la masa de World Day San Luis ¿Es la Seta Master? Pues sí Aunque no te encuentre a ti En el parácter Pero bueno Esto es un aburrimiento, hay que esperar a la peña Vamos a darle a ver Y frena, ¿eh? Tío, guarro ¿En serio me tienes miedo? Tío, guarro, tío Es que me la gusta a huevo, las vestidas ¡Espantacos! Eh, que los otros trenos adelantan Hostia, se ha estampado La pata, idiota La verdad que la guía de este juego mola Es una típica putre ¿Se van metiendo hostias? En general hay hostias, ¿sabes? No, no es Formula 1 ¿Y las hostias son como las mías? La atap forte no Vale, vale Qué revuelco Las curvas Están muy bien Vale, a ver si te aseguro Este me mola un montón Qué rompazo, ¿no? No me digas Tú ya vas a ganar, ¿no? Vale, va, sí Tampoco estoy sacando mucha diferencia Al segundo Me acabo de trompear Y ya me adelanto Es que, tío ¿Y los coches? ¿Cómo que no, eh? ¿Qué le pasa? Que vosotros tenéis el coche mejor que el mío, tío Desde el principio, eh Ahora tengo matrícula No tengo nada Ah, vale, mejor No te refieres a que sea el mejor Si no Aunque el tuyo está destrozado Aerodinámicamente Hecho polvo Solo hay doños visuales, tío Sepa, sí que No me digas No me digas Que ganaré esa antes que yo No Acabo con la competencia Y voy a por ese No, estás muy loco, eh ¿Dónde está, tío? Vale Oh, va muy rápido, tío ¿Qué es en esa curva? No, joder Si hubiese ido a la siguiente Me he reventado, así, tío Oh, qué crack, tío ¿Te he visto ahí derrapado? Controlado de milagro He averiguado Que se puede mover, eh El muro Contigo De la rueda, sí Estoy reventado Pues nada, espero que les haya gustado el vídeo de hoy Ya sabéis que podéis dejar like si es así Que ha ayudado muchísimo con el canal Y suscribiros de nuevo Hasta la próxima Adiós Hasta la próxima Adiós 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 Adiós